hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal tenemos filtración de las especificaciones del vehículo eléctrico 100% de hyundai que ahora mismo está desarrollando el hyundai pony son datos que se han filtrado bien bueno pues que a lo mejor la marca ha querido filtrarlos o bueno pues se han han salido sea como sea yo os lo cuento ya sabéis que hyundai ahora mismo está trabajando en su siguiente vehículo eléctrico el que se supone que se va a llamar hyundai pony aunque todavía el nombre no está confirmado al 100% ese dato todavía no está confirmado pero bueno de momento nos vamos a referir a él como pony este vehículo que ya va a venir montado sobre la plataforma totalmente eléctrica de hyundai que es la plataforma e gmp ya digo plataforma totalmente dedicada para vehículos eléctricos y que va a tener unas dimensiones por realmente bueno pues sorprendentes y es que os cuento las medidas son 4 con 66 metros de largo 1 con 89 de ancho 1 con 60 de alto y entre ejes son tres metros entre ejes si estáis escuchando bien tres metros entre ejes eso lógicamente le da una habitabilidad muchísimo mejor un reparto de pesos brutal y el centro de gravedad se consigue bajar es decir oye maravilloso lógicamente pues bueno al usar una plataforma totalmente pensada para vehículos eléctricos se consigue ese espacio de tres metros entre ejes el motor ya sabéis ocupa bastante menos y bueno se puede aprovechar mucho más para habitabilidad deciros también bueno pues que va a tener baterías que le va a suministrar SK innovation y va a tener dos tipos de baterías una la primera de 58 kilovatios hora que le va a dar una autonomía de 354 kilómetros y esto es con el ciclo de homologación de Corea del Sur mucho más fiable que el WLTP aquí seguramente le den una autonomía de 390 kilómetros en WLTP la siguiente batería será de 73 kilovatios hora que le va a dar una autonomía con el ciclo de Corea del Sur de 450 kilómetros y en WLTP pues seguramente nos dirá que tenga 500 kilómetros de autonomía también el sistema de carga es potente muy potente porque va a usar el sistema de 800 voltios esto quiere decir bueno pues que va a ser capaz de cargar hasta 400 kilovatios pero ojo importante solamente las estaciones que permitan esa fuerza pues lógicamente se va a poder cargar a 400 si intentamos cargar en una de 150 que de máximo pues no esperemos los 400 vale dato importante porque me he encontrado por ahí gente que se asombra oye porque es que este ponía 350 y no no si la estación de carga no los da no puede cargar a eso vale dato importante deciros cuando va a aparecer este vehículo pues ya al año que viene vale y es que en enero del 2021 sale en Europa Corea del Sur bueno pues hay que esperar hasta marzo del año 2021 y porque si este vehículo se va a fabricar en Corea del Sur porque llega a primera Europa bueno pues tema simple tema de emisiones aquí en Europa ya para el año 2021 uno van a ser más estrictas y lógicamente Hyundai quiere desde el mes uno empezar pues lógicamente a vender eléctricos y evitar esas sanciones que pudieran tener a finales de año Corea del Sur bueno van a tener que esperar un poquito más hasta marzo y en Estados Unidos al verano porque hasta julio del 2021 no van a poder disponer de este Hyundai bueno y ahora estáis pensando precio a ver qué precio bueno pues esto nos ha filtrado es decir todavía no conocemos el precio pero bueno si va a aparecer pues en enero en Europa tendremos que conocer el precio pues a finales de verano seguramente ya empecemos a saber por lo menos precios orientativos y sobre todo ya cara pues a enero el precio definitivo dependiendo ya de cada país donde nos encontremos bueno mundo pues qué os parece aquí abajo caja de comentarios como siempre vuestras aportaciones y recordar que en nuestra mano está el hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ed buenos que os vigilo hasta luego